¡Suscríbete al canal! Quiero molestar. ¿Estás preparado? Oiga, que ahí fuera he visto yo sangre envasada, que está mucho mejor que la mía. Que el otro día me dieron el análisis y tengo el colesterol disparado. No se los recomiendo. Deje que le hagamos vampiro como nosotros y así podrá vivir eternamente. No se moleste. Le agradezco el interés. Pero la verdad que yo estoy así muy bien. Morta. ¡Gimel! ¡Gimel! ¡Giménez! ¿Dónde está? ¡Aquí! Perfecto que haya venido el amigo. Así no tendré que salir a buscarlo. ¡Quieta! ¿Está usted detenida? ¿Cómo piensa detenerme? ¡Así! No me puedo creer lo que estoy a punto de hacer. ¡Atrás! No tienen escapacidad. ¡Ja, ja, ja! Dentro de poco seremos cientos. Jefe, ¿qué es eso? ¿Qué se escucha? Los vampiros estamos hartos de Transilvania, de los cápatos de no tener playas. Es que aunque seamos vampiros con la protección solar que hay ahora en el mercado y bajo la sombra de un chiringuito... Especto, Jefe. Especto. Esa gloria bendita. Eso es. ¿Usted sabe lo difícil que es meterle el diente a alguien hoy en día? Pues no. Es que yo estoy felizmente casado. Pues muy difícil, ya se lo digo yo. Que está la gente muy loca. Sí, sí, eso es verdad. En cambio aquí en Jabugo, con esos cerditos tan apetecibles, cojeteando indefensos, tan ricos, tan hipérricos... Quieta, quieta. Menos pasos, ¿eh? Atrás, atrás, atrás. Quieta, para. Atrás. Escúcheme bien. Tiene que hacer que esos murciélagos regresen a Hungría. Mire usted. Las reservas ya están pagadas. Y eso le cancela. En el último momento yo no lo hago. Que yo soy una empresaria reconocida. Y mi agencia de viajes nunca ha tenido una reclamación. ¿Qué? Esto es surrealista. ¿Cómo podemos hacer que den la vuelta entonces? Usted piense también en el dinero que van a dejar en el pueblo. Que esta gente es de hoteles caros. Hoteles caros y de háseco al personal. Hombre, es que los instintos son los instintos. Pero los que están viajando hacia aquí son todos del paquete turístico Sangre de Ibérico de Bellotas con fin de semana en Punta Ubría a base de gambas blancas. Jiménez, tenemos que pensar algo y rápido. Que son más de 300 notas. Y en dos días van a acabar con los cocinillos y con el morcón. Jefe, salvemos al morcón. Bueno, ¿qué se supone que tenemos que hacer, Jiménez? Jefe, es que yo no sé cómo ahuyentar a los murciélagos. Hombre, si fueran gorriones o palomas... Aunque es lo mismo, ¿no?